Buenos días a todos y a todas. Si os parece, comenzamos esta presentación de Leganese Casa, un evento que tenemos en el calendario del Ayuntamiento de Leganes como uno de los eventos más importantes que vamos a realizar a lo largo del año. En este caso lo vamos a realizar el próximo sábado 23 y antes de comenzar a presentaros qué va a consistir este importante evento, en primer lugar, quiero agradecer a varias personas, a varias instituciones que nos acompañen hoy aquí y que van a ayudar al Ayuntamiento de Leganes a llevar a cabo y celebrar este día. En primer lugar, por supuesto, a los responsables de... ¿Ahora mejor? Sí. En primer lugar, agradecer a los responsables de Iticaa Sur, confesionario de Mercedes-Benz, que es uno de los patrocinadores, importantes patrocinadores de este evento y que hoy nos den su espacio para presentar a todos y todas este evento. Por supuesto, también a los medios de comunicación aquí presentes y también al resto de patrocinadores y comercios que nos están ayudando junto con organizaciones como AMEL y, por supuesto, a la principal organización de empresarios de Leganese, UNELE, para llevar a cabo, bueno, pues a buen puerto, esta edición de Leganese Casa. Como sabéis, Leganese Casa es la segunda edición, después de esa primera edición que tuvimos el año pasado, tuvo un éxito importante. Queremos, por supuesto, mejorarlo en esta edición. Un proyecto tan original como interesante para la ciudad de Leganese. Gracias a estas organizaciones, el Ayuntamiento de Leganese está trabajando porque tenemos un potencial importante en todo lo que es el negocio comercial, todo lo que es el comercio relacionado con el mundo de las bodas y queremos consolidar este importante espacio comercial que tenemos en la ciudad relacionado con este área y por eso queremos celebrar este evento consolidando ese barrio de las bodas que tenemos en la ciudad, que también, por supuesto, es en identidad de nuestra ciudad. Antes de empezar con las intervenciones, presentar la mesa. A mi derecha está, como sabéis, el alcalde y presidente de la ciudad, Santiago de Lente. También nos acompaña el responsable de UNELE, la Unión de Empresarios de Leganese. También se encuentra Alfredo Cobian, que queremos agradecerlo una vez más, el director comercial de TIPICAPSUR, que nos ha accedido a este espacio. A mi izquierda está Vicky, que la conocéis todos y todas, la mayoría de vosotros es la responsable de AMEL, la Asociación de Empresarios de Leganese, también cuadrada dentro de la Revolución UNELE, y por supuesto agradecer también que esté con nosotros una institución muy importante, sobre todo cuando hablamos de bodas, Jaime de la Figuera, que es el máximo responsable de las mil y una bodas, un evento muy importante que también se va a celebrar en IFEMA, dentro del calendario IFEMA de todas las proposiciones y ferias. Esta sin duda es muy importante y para nosotros, si tenga alguna pregunta que esté hoy con nosotros aquí, Jaime y Mónica, pues es también bastante importante. Yo nada más, y lo que se trata ahora es de dar a conocer qué va a consistir este evento y por supuesto vamos a hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Leganese y de fuera de Leganese, para que estén con nosotros el próximo sábado 23 en el centro de Leganese. Nada más, y dar la palabra en este caso a Vicky, como decía antes, es la responsable de la Asociación de Empresarios de Leganese. Mujeres Empresarios de Leganese. Buenos días, os quería dar las gracias a todos por venir a la presentación de la segunda edición de Leganese en Casa. El año pasado, una de nuestras socias nos presentó este proyecto, que nos pareció una idea muy buena para fomentar el comercio de Leganese, ya que está muy relacionado con el sector murciano. Este año decidimos volver a repetir la idea, porque la mayoría de los comercios así nos lo pedían y que queríamos que podíamos darle muchísima más expansión. Y tengo que decir que este año contamos con la ayuda de UNELE y del Ayuntamiento de Leganese para poder crear una marca. Lo que intentamos con Leganese Casa es que cuando hoy estamos en la ciudad de la Autónoma y ellos han creado una marca muy importante, nosotros en Leganese Casa lo que queremos es crear una marca. Que los novios que estén pensando en casarse, vendrán a nuestro municipio y compren en los comercios, en las fincas, en los restaurantes, en nuestras localidades. Este año el evento va a tener una pasarela central en la calle Juan Muñoz de 50 metros, en la que se va a hacer una exposición de los trajes de fiesta, de novios, de novias, arras, que tienen todos nuestros comercios. Y luego en la Plaza Ventura de Madrid habrá, así, aunque me permita el señor de las mil y una bodas decirlo, habrá como unas mil y una bodas en pequeñito, donde 35 están, van a poner los productos que ellos dan a los novios. Y aparte habrá una parte para puttras y para tomarnos pues alguna cervecita, algún picoteo mientras vemos este evento. También habrá música, bailes en directo, con lo cual el evento va a estar bastante bien, los novios van a poder optar a muchísimos descuentos y ofertas. Y lo que hay que decir este año, que gracias a Mercedes-Benz Ficar, pues nos han patrocinado un premio, que son 5.000 euros, que vamos a sortear entre todas las parejas de novios que vengan a vernos, para que puedan adquirir todo lo que necesiten para su boda en los comercios de Leganes. Y bueno, no voy a decir nada más, solo decir que a los novios y a las parejas de novios que quieran casarse y que quieran tener una boda personalizada, exclusiva y maravillosa, que se vengan a Leganes. Gracias Vicky. Y ahora damos la palabra al perro Augusto Fuentes, que es el presidente de la República. Bueno, buenos días a todos, como está Rubén aquí, a todas. Bueno, lo primero que me gustaría decir, ya es el segundo año que está el barrio de las bodas en esta casa. Y esto, aunque Vicky ya lo han explicado y lo han explicado los concejales, es una iniciativa que surge de los comercios, de los propios comerciantes, de las propias empresas del sector de las bodas que hay en Leganes, que por circunstancias, pues hay una aglomeración, vamos a llamarle así, en un espacio muy reducido, en las calles más comerciales de Leganes, de muchos negocios y comercios dedicados al mundo de las bodas. Cuando vimos esta, cuando nos plantearon esta idea en una mesa de trabajo, que básicamente la tenemos de forma permanente, en la modalidad de desarrollo local, inmediatamente nos gustó, porque es una idea innovadora, que además de estar dentro, o sea, aquí lo que pasa en el sector de las bodas, como en todos, es que la transformación digital, tan llevada y traída, que aquí este sector no es ajena, permite que unos se posicionen por encima de otros en función de los conocimientos que cada uno tenga. Entonces, esta idea permite que todos, al mismo tiempo, se posicionen con una imagen de marca, como bien ha dicho Vicky, al unísono. Aquí, por ejemplo, los wedding planners, que son los que de alguna manera se encargan de organizar la boda y que en los últimos años en este sector son tan relevantes y que tienen tanta importancia y tanta presencia, en este caso, forman parte del barrio de las bodas, del Eganese Casa y de todo el conjunto de negocios en relación al tema de las bodas. Desde el punto de vista de asociación empresarial, evidentemente, lo que tenemos que hacer es apoyar este tipo de iniciativas que, además, siempre la innovación viene de parte de los pequeños comercios y de los negocios que están al pie de la calle y que son los que saben y los que conocen cómo funciona el sector. Y nuestro trabajo, evidentemente, cuando vemos una idea que es buena, es apoyar a los que pedimos y colaborar con el ayuntamiento. En esas estamos, entonces, nada más, porque sé que hay más de 50 comercios que participan en esto, sé que le estamos dando una negociación que yo creo que la tiene y que al final si conseguimos posicionar a Eganese como el barrio de las bodas o como un referente dentro de la Comunidad de Madrid, como mínimo, como ha pasado mediante el automóvil, seguramente no se beneficiarán todos los negocios de una forma mejor. Decir que he estado leyendo y mirando algunos datos sobre el sector de las bodas y evidentemente no ha sido ajeno a la crisis. Yo sé que en el 2007 había un volumen de negocio en torno a 4.500 millones de euros, sino que me corrijan las personas que son expertos en este asunto y que en el 2015 el negocio estaba en unos 1.300 millones. A raíz de ahí ha empezado ya un crecimiento y un despegue definitivo. Yo lo que he estado viendo es que las bodas crecen a un ritmo de un 2,5 o 3% más cada año y hay aproximadamente unas 300.000 bodas o cosas así en nuestro país y que el mercado no es nada despeñable y si conseguimos en Leganet posicionarnos dentro de ese mercado, lo que estamos aquí pretendiendo, pues creo que irá muy bien para los negocios y nada más. Agradecer el trabajo del equipo del ayuntamiento, con el, con el y con toda la gente que participa en esto y como no a los patrocinadores, pues ellos vamos por alguna cosa que nos ayudan mucho a todos. Gracias. Ahora damos la palabra a los anfitriones y le vamos a dar la palabra a Alfredo Gobián que, como decía anteriormente, es el director general y el candidato. Muchas gracias, buenos días, agradecerle a todos por resistir a esta presentación. De Repiticar Sur, pues simplemente agradecer que las instituciones hayan contado con nosotros, gracias al ayuntamiento, a las instituciones empresarios de Leganet y de Noticias de la Universidad, de Leganet. Y, pues como siempre, Repiticar, encantados de colaborar con el comercio local, del cual formamos parte, con orgullo, y nos gusta, pues, intentar que todo se desarrolle, con la mejor situación, poniendo a disposición también nuestras instalaciones. Deseo el mayor éxito al evento, a la mesa y casa, y luego, por nuestra parte, por siempre, a la institución de Leganet. Muchas gracias. 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 Gracias, Alfredo. Vamos a dar la palabra ahora a Jaime. Como decía anteriormente, las Miluna Bodas es el evento más importante en nuestro país, en cuanto a lo que es una feria con las últimas novedades, en cuanto a las bodas, todo lo que es el nivel de bodas, todo lo que está referente al negocio de las bodas, para nosotros, generalmente, es muy importante que su máximo responsable, Jaime de Bajigrasteo, llegue aquí con nosotros, y le vamos a dar también la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias a Leganet de Casa por invitarlos a parte del bar, no en este acto, sino también con los ejemplos de los ejemplos de presentadores, o también con la empresa, de nuestra feria. Higemma, uno de los objetivos fundamentales que tiene es la dinamización de distintos sectores económicos. Por lo tanto, cualquier iniciativa que apoye a la dilución de los sectores, en este caso del comercio y busca este incremento, estas oficciones, nuevas cosas a los consumidores que los estamos siempre ahí. Por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento, a las personas que están involucradas en este proyecto, por esta iniciativa, con la cual confío que se mantenga otros años y además genere un buen grupo de actividad económica para la comunidad. Como decía Rubén, Miguel Abodas es la feria de residencia en la Comunidad de Madrid, con la Crédito Nacional. Los datos que tenemos disponibles es que de los 14.000 visitantes que vienen a mil y una bodas, el 27-28% procede a las zonas sobre esto. Pensamos que la iniciativa Levanese Casa lo que facilita es que a un comercio que trabaja en esto, además muchos sectores, las mil y una bodas o las bodas, porque las bodas no es un sector concreto, sino que tiene en marcha muchas pequeñas comercios de todos los sectores, puedan canalizar la compuesta o la visita de estas 14.000 personas que puedan encontrar en todo el catálogo, el seguimiento y la reparación de su boda. Por lo tanto, nosotros estamos encantados de trabajar, de colaborar con Levanese Casa, donde tendremos un stand de mil y una bodas, porque habrá pequeñas mil y una bodas también aquí. Nos gustaría que de esos mil y una bodas sean reales. Pero también Levanese Casa tendrá su espacio dentro de mil y una bodas, por lo cual podrá canalizar a través de esta información para que el visitante pueda venir a Levanese a hacer sus compras, a que sea ese punto de referencia, no solo en las zonas del oeste de Madrid, sino en toda la Comunidad de Madrid, como un lugar importante para planificar que sea un momento tan importante en la vida de las zonas que se mandan. Bien, para concluir esta ronda de intervenciones, damos la palabra al alcalde de Levanese, de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Madrid. Nuestro, hay grandes empresas, pero sobre todo hay pequeños empresarios, muchos comerciantes, muchos autónomos, a los que les cuesta día a día seguir trabajando para llegar a final de mes y hacer rentable su negocio. Nuestro objetivo al principio de esta legislatura era la creación de empleo y sobre todo en un sector tan importante como el pequeño comercio. Y teníamos como objetivo crear empleo apoyando al pequeño comercio. Para ello queríamos llenar nuestras calles de público para hacer que nuestras calles, nuestros ejes comerciales, fuesen un centro comercial abierto. Porque el pequeño comercio genera empleo de calidad, empleo cercano. Además, un tipo de empleo, un tipo de actividad que le gusta a nuestros vecinos. Todos paseamos por las calles en donde hay escaparates, en los que hay comercios. Por eso cuando llegó la propuesta de nuestras empresarias locales de Amel, nos pareció una idea excelente. Porque es una idea excelente, es una idea brillante. Una idea que parte de un grupo de empresarias y de empresarios que han sido conscientes de que estaban agrupados en torno a una actividad económica en tres o cuatro calles dentro de nuestra localidad, formando un pequeño cluster, una pequeña agrupación mutua de intereses económicos forjados en torno a una única actividad económica, las bodas. Y por eso es una actividad que se genera en torno a un espectáculo, un evento que se genera en torno a una idea brillante como es el barrio de las bodas. Yo quiero, por tanto, darle las gracias a nuestras empresarias, a todas y a cada una de ellas, a nuestros empresarios, que son los que han forjado esta idea que es un éxito, fue un éxito el año pasado, va a ser un éxito el año que es este año y va a ser un éxito en el futuro. Luego también quiero decir que para nosotros es fundamental el asociacionismo empresarial. Porque gracias a ese asociacionismo empresarial, gracias a Amel, gracias a Bunele, las propuestas de los pequeños comerciantes, de los pequeños empresarios, de los autólogos, llegan a la administración. La administración tiene que estar aquí para apoyar las buenas ideas, para apoyar las ideas brillantes. Decía Augusto Fuentes, esto es una idea innovadora, que va a triunfar sí o sí. Está destinada a ser un éxito y, por tanto, va a contar con el apoyo de este ayuntamiento, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y del resto de la Comunidad de Madrid, a los que también, como hacía nuestro Comunidad de Empleo, quiero invitarles a participar no solo en el evento Leganés en Casa, sino en el conjunto de este barrio de las bodas, que yo creo que va a cubrir todas las necesidades de todas aquellas personas que tengan intención de casarse en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Deciros que vais a seguir contando con el apoyo del ayuntamiento, que todas las ideas que sirvan para crear empleo y para consolidar el empleo asistente son bienvenidas. Además, la Administración está para apoyar, está para ayudar y esta, sin lugar a dudas, es una Administración dinámica que tiene como objetivo ayudar, apoyar y consolidar. Muchas gracias. Bueno, pues ha quedado, creo que, claro, abranquemos este elemento. En todo caso, aprovechando que hay de comunicación, no sé si alguno de ellos tiene alguna pregunta. ¡Suscríbete al canal!